Gracias. Gracias. 請議事主同仁宣讀104年度總決算各審查委員會議審查報告 桑化縣104年度總決算審核報告各審查委員會審查報告 第一審查委員會 一.稅入部門照審核報告通過 二.稅出部門照審核報告通過 各位議員同仁對第一審查委員會審查報告有沒有意見 曹江豪議員 謝主席 針對彰化縣勢力重劃基金本席保留大會發言權 還有第三審查委員會 我持少數意見的部分 第三還沒現在是第一審查委員會 曹江豪議員針對第一審查委員會 施地重劃部分有保留大會發言權 其他議員還有其他意見 沒有 那 各位議員如果沒有其他意見就將審查報告送大會討論 請議事主繼續報告 第二審查委員會 一.稅入部門照審核報告通過 二.稅出部門照審核報告通過 四.稅出部門照審核報告通過 十.稅出部門照審核報告通過 各位議員同仁 對第二審查委員會審查報告有沒有其他意見 沒有 各位議員如果沒有其他意見就將審查報告送大會討論 請議事主繼續報告 第三審查委員會 一.稅入部門照審核報告通過 二.稅出部門照審核報告通過 Gracias. Ahora vamos a empezar a leirá anzhang yedera. Gracias, estamos aquí, estamos en la historia de la directora de la Xulaiu, a la historia de la Xulaiu de la Xulaiu, ya que me gusta developer, hoy en día voy a te presento de la xulaiu en el año 2021, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 我們覺得說我們縣長一直在推五美彰化線 那台化又在我們彰化 那個把麥克風打開 五美彰化市開始做起 那我就請問一下這個標準在哪裡 首先我要感謝議會 我們在上一次的這個臨時會的時候 有通過我們彰化線公司長廠使用高污染性燃料支支條例 那我們也在上個月已經報環保署來審核 那這個法令如果審核通過之後 那我們就會有比較嚴格的限縮燃煤 它的這個空氣污染物的排放標準 那到時候就會逐漸來達成這個五美彰化這樣的一個目標 那這個標準你要怎麼樣去 它在排放的時候 像南南東天氣比較壞的時候 它就逃逃要排紅 有時候也會聞到一股很不好的味道 那我們環保署這邊 理事就是要派冷凍的那裡 有辦法去檢驗就是說 它到底要多少期限才知道說它是完全沒有 在我們的排放 當然我們在臨時會時候通過彰化線公司立場所用的高污染特性燃料支支條例 那當然這個你能夠保證它一定達到這樣的一個標準嗎 這樣的標準在燃煤的部分 像我們裡面有限縮這個代曜性跟重金屬的部分是不得檢出 那在目前的一些技術上是沒有辦法達成 所以這個法案一旦公布施行之後 那超過法律授權兩年緩衝期間之後 它勢必是沒有辦法達成這樣的一個規定 所以它就會朝向改用其他比較乾淨的一些燃料來做一些改變 我希望我們環保署這邊用心一點 還給彰化一個縣民的一個健康 那我 你請坐 我還有一個要求就是說 因為台化在我們彰化縣 彰化市裡面 那我們在台化附近呢 也很多小學 包括我們那個 我們的大臣 還有我們的國勝 國勝小學 太和 大臣跟大祖 還有中山國小 那為了 因為 這個廠在我們彰化市裡面 它對於這個空氣品質的一個汙染之外 是不是也會造成我們彰化市民的健康 還有我們的學子 剛好在這個台化附近 它的健康跟它的生命安全 我想建議我們彰化縣政府這邊 由我們衛生所這邊 動用我們的第二玉佩金 來幫我們全 就是 它附近臨近的 國小國中的小朋友 來做一個尿液檢查 請衛生局局長答覆 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 再決定說 是不是有相關的一個健康風險的危害 我們再來根據那個危害 來做適度的檢查 各位知道 在之前 柔青那邊的時候 他的那個許錯國小那邊 他們小朋友也驗出的 對 那個主要是驗那個尿液重金屬 對 所以現在也是要看那個汙染的類型 這點我們會再跟環保局來做了解 然後再來評估說 是不是去做這樣的一個健康風險評估的一個專案 我是覺得需要啦 因為畢竟這是危害我們下一代 為了我們下一代的健康 所以我們還是要做這樣的一個檢驗 能讓我們所有彰化市民的學子 在這幾所學校上學的人 做個安心啦 好 以上 接下來請蕭文雄議員發言 出席 我們現場有我們一起主管 包括我們議會所有同仁 大家三 大家好 細合蕭文雄第一次發言 在這裡我們這個環境問題 我在這裡先請問我們工務所 要這麼多人 這位 Scout 士長 我們這個賤青路 通車跟今 我正的長位已經在拜託你 這個合措路 這60米 En el caso de la ciudad, me dijo que en la ciudad de la ciudad de la ciudad, que el camino de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Porque en el caso de la ciudad de la ciudad, también hay que hacerle un trabajo, que le damos a la pregunta. Pero ahora, los 60 años de la ciudad de la ciudad, se estábamos bien. Como si no lleves, si no lleves, si no lleves eso, si no lleves a qué forma, es cierto, porque este país está diciendo que vamos a hacer esto, pero no hay mucho más, luego qué le digo, ¿Qué es lo que se llama? 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 現在... ¿... Hρω en el tubo de lujo de la guión, no se puede ir. Si el sistema de la guión no se puede ir a la guión, pero si se puede ir a la guión de la guión, entonces es el tema de la guión. Por eso es el hecho de que se ve lo mejor. Y también el gobierno de la guión, es el cuarto de la guión, con el cuión de la guión de la guión de la guión, y por el tiempo de que se vean la guión, Esto es un buen cambio. La pregunta es que ¿Qué hay 100 años de la ciudad? ¿Cómo se ha hecho? Me he dicho que ¿Qué hay que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No es así. ¿Qué hay que hacer? No es así. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hago clic en el precio. ¿Qué hay que hacer? No es así. Es una tasa de limpio. No es así. ¿Qué hay que hacer? Luego vamos a ir a un des dommar a la tierra. ¿V a ir a por las montañas? ¿Qué hay que hacer? Es un desastre también. ¿No es muy bien? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se sangat? ¿No es la presidenta. ¿No es el plan de gobierno. El plan de gobierno en verdad? ¿Cuál es un plan de gobierno que se levantó? ¿Cómo se levantó? Ahora, todos están en la noche, todos están en la noche. Si hay una noche en la noche, por ejemplo, a ver si te quedas en la noche. Aquí también agradezco de la ciudad, también agradezco de la ciudad, y también agradezco de la ciudad de la ciudad. También, si hay un candidato de la ciudad, aquí también agradezco de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.